Sí, buenos días Germán, mi nombre es José Carmen Guerrero y con una inquietud de parte de ahora sí de mis vecinos y varios amigos que como yo tenemos mascotas, este año no se ha visto la campaña de vacunación antirrábica. Esto me parece algo muy preocupante porque los animales no nos pueden avisar que se sienten mal, simplemente les da la rabia y ya, entonces si a esto le agregamos lo del sarampión y ya lo del famoso coronavirus, pues yo sería de la opinión que si nos informaras cómo está esto de la vacuna antirrábica, y pues si me invitan, inclusive yo participo como vacunador voluntario, sin salario, pero sí se me hace muy importante el que la vacuna antirrábica llegue a la población canina y felina, dado que pues tenemos un gran número de animales tan solo en la zona urbana, ya no digamos en la zona rural. Bueno, pues ahí te dejo esa inquietud y gracias por la atención a este mensaje.